Hasta la cancha del estadio Carlos Miranda con reacciones, con entrevistas. Bueno, de los jugadores que se han quedado, debut, pocos minutos, pero contentos con el triunfo. Sí, primeramente que todo, le quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y por el triunfo. El equipo jugó un tremendo partido y pues vamos sumando. Se complicó la mayoría del encuentro, muy trabado en el medio campo, muchas imprecisiones al final. Pero cuando entraste, ¿qué te dijo en esos pocos minutos las indicaciones que te dieron? Sí, pues cada partido es... son complicados, ¿no? Cada partido tiene sus complicaciones. Pero no, las indicaciones que me dieron es entrar y tratar de cambiar el partido. Y pues gracias a Dios cuando entré pudimos sacar el triunfo. ¿Cómo te has ido adaptando y cómo ves el nivel de la liga, Juan Carlos? No, pues poco a poco me va adaptando muy bien, ¿no? Es un gran grupo. Yo quiero llegar y aportar lo máximo que puedo dar. Y no, la liga es muy competitiva, ¿no? Todos los equipos pelean cada partido. Gracias, Juan Carlos. Compañeros, tenemos acá cerca a Jonathan Núñez, que a quien se le dio al final el gol polémico y todo. Jonathan, contanos esa jugada, ¿cómo la ves? No, la verdad que son cosas del fútbol que salen. La verdad que intentaba dar un pase, pero el portero se mete con la plota y gracias a Dios pudimos ganar el partido. ¿Vos la viste que el portero sí pasó la línea? ¿Tú tenías la óptica ahí? Claro, claro. Yo lo quedo viendo y miro que se mete con la plota. Hasta él hace el intento para salir del marco, pero el árbitro lo valió gol. ¿Complicado el partido, no? Muchas imprecisiones al inicio, poca generación en el medio campo y, bueno, no saliste de titular, de hecho, en la media cancha para este partido. No, la verdad que esa es la decisión del profe. Creo que vamos de menos a más. Esperemos seguir teniendo la oportunidad y seguir sumando de atrás, que es lo más importante para el equipo y para nosotros cada día, para seguir creciendo mentalmente y futbolísticamente. Una derrota al inicio, ahora un triunfo, se viene victoria. ¿Qué decirle a la afición que exige un mejor rendimiento de ustedes, de Montagua, para ellos? No, la verdad que nadie quiere empezar un torneo perdiendo. Creo que ya eso quedó en el pasado. Ya le ganamos a agarrar a España, ahora vamos por victoria. Esperemos que todo salga bien. Gracias. Jonathan Núñez. Compañeros, con ustedes al estudio. Muchas gracias.